Me encuentro hoy viernes 4 de noviembre del 2022 en la institución educativa NUCEFA, nuestra señora de Fátima, para escuchar el saludo de bienvenida al intendente Fernando Coy, quien está a cargo de la institución. Bienvenido, intendente, entonces lo dejo con el saludo a todos los egresados. Un saludo de bienvenida a todos los egresados de nuestro colegio, nuestra señora de Fátima, de diferentes épocas. Esta es su casa, siempre estarán abiertas las puertas para ustedes. Cuenten con el apoyo de nuestra institución, ustedes son parte de nuestra familia policial. Muchas gracias.